Bueno, nos encontramos en esta tarde aquí en Barrio Retiro con la gente que trabajamos para cumplir un sueño. Brian y Juan, bueno, están con todo. Esta fiesta de Día del Niño, la verdad que es impresionante. Así que bueno, contame un poco qué se viene, qué organizaron, qué prepararon. Bueno, lo que preparamos acá es la fiesta del Día del Niño para los chicos del barrio. Sin, como dijimos siempre, sin idea política, esfuerzo de todos nuestros compañeros, amigos. Y bueno, donaciones de todos los regalos que fueron colaborando, de la gente que se fue sumando. Contame quién hizo semejante toro. Rosano Peisano, mi señora. Se la rejugó. ¡Una genia! Bueno, y en cada sorpresita de golosina va a haber un numerito. Y en cada numerito se va a sortear todos los juguetes que hay acá arriba. Habrá más de 100 o 50, 100 juguetes habrá. Eso quiere decir un poco, ¿no? Que el esfuerzo de un grupo de vecinos también tiene su fruto, ¿verdad? Exactamente. Esto es gracias a que, bueno, somos todos trabajadores, estamos luchando día a día. Y bueno, después la gente que se va sumando a colaborar. Todo esto es por... Trabajamos por un sueño, para cumplir sueños. Es por las bicicletas, más allá que hay gente que pertenece, no es bicicleta, otras cosas. Ahora estamos con la silla de ruedas. Juan tenía una silla de ruedas y la estamos modificando para enviarla a Rosario, a una chica que la necesita. Así que la mandamos a arenar. Juan la mandó a arenar. Mandamos a la topecería. La vamos a poner todo nuevo, ruedas nuevas y la vamos a pintar. Así que hoy es un sueño más. Exacto, impresionante. Vamos por lo que sea. Mira la problemática, sea quien sea, vamos a ir a tratar de ayudar de buena fe, como somos nosotros. Aparte de ser amigos, yo a él lo quiero como un hermano, ya él sabe muy bien. Así que siempre todo lo que vamos a hacer es buena fe. La verdad que la fiesta ya se largó, se está poniendo muy buena. Así que felicitaciones chicos por el trabajo, por el esfuerzo. Y porque lo hacen, como dices vos, todo a pulmón. Son ustedes un grupo de vecinos que se juntan para cumplir el sueño de otro. Bueno, aparte de ese objetivo, ¿tienen algún otro? Y tenemos así otro objetivo que es la bicicleta de Martina, de Chacabuco. Y hay otro quinto que, bueno, no vamos a decir nada todavía. Porque es sorpresa. Que bueno, que es de salto, que necesita también su bicicleta. Y ya estamos alargando un numerito, rifas, estamos hablando de rifas, que con un primer premio a Salvi, a Salvi, a Salvi, a Salvi, tres de noche y cuatro días. Segundo y tercero para dos personas al Tigre. Topao. Topao. Impresionante, hasta los premios son buenos. Sí, y hay muchos más premios. Hay muchos más premios. Bueno, chicos, felicitaciones y ojalá, ojalá, siga creciendo esta agrupación. Muchas gracias. Exacto, gracias. Gracias.